Muy buenas amiguetes y bienvenidos aquí a este nuevo capitulazo Vale, aquí estamos en este pedazo de episodio que no te puedes perder por nada del mundo Porque la verdad que está que te cagas, tú me entiendes, ¿no? Porque, sí, está que te cagas porque la verdad que este capítulo era para ayer, no es para hoy Pero esto se lo tenemos que agradecer a nuestro coleguita de Rockstar Que decidieron meter un casino con una traga perra y cargarse mis juegos Sí, mis fucking juegos Y menos mal que yo tengo 4582 carpetas de Grand Theft Auto 5 en mi escritorio Y es por eso que tenemos nuestro pedazo de episodio hoy Porque si no lo iba a ver su padre, su padre, sí, su padre en bola, el padre de Rockstar Iba a venir aquí y yo que sé lo que iba a hacer, la verdad Porque es que no íbamos a tener juego ni en pintura, tú me entiendes, ¿no? Bueno, poco más Ah, quieto ahí, se me olvidaba Tenemos nuevos casquitos, nuevos casquitos Mira qué casquitos, no es casquitos Con nuestro micrón se pone así, pam, pum, pam Y la verdad que estos cascos son 7.1 Se escuchan de PM Es increíble, muchas veces me creo que estoy subido en el coche Y hasta me pongo así por la ventanilla ¿Eh? ¿Qué pasa, tío? Creo que este sábado voy a estrenar Twitch Así que os pido, por favor, que me sigáis Porque la verdad que voy a hacer directitos de roleplay Y traigo una serie de roleplay que, mmm, súper guapa, la verdad Dicen todo esto dentro video Dicen todo esto dentro ¡Vamos! 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 Y bueno, allí se formó, así que la recordaréis los que vieron esta serie Y también tengo estas Nike Air Max, que están súper guapas Y bueno, vamos a hacer una cosita Os voy a mostrar ahora, porque aquí en el interior de la casa Pues... a ver, tenemos a nuestra mujer un poquito chunguilla Espérate, vámonos para allá, tío Oigan, la verdad, yo tengo pensado hacer aquí una puerta Porque esto de Zartá por aquí no es lo mío Esto cualquier día nos mata un mara, tío Bueno, gente, aquí tenemos nuestro pedazo de McLaren, que es una pasada Tenemos esta moto y el BMW lo perdimos, ustedes me entienden, ¿no? Tenemos esta motillo, que ahora la vamos a coger el día de hoy La verdad que está súper chula Y la vamos a coger mientras que os muestro el coche que se ve en la miniatura En el caso, gente, vamos a buscar a nuestra mujer ¡Cariño, ¿dónde está? ¡Uy, quieto! Escuché algo, ¿estará por aquí? Pero esto no se abre, loco Vamos a mirar en esta habitación a ver si está nuestra mujer por aquí, tío Esto está más pelado una gamba, hermano Aquí no está nuestra mujer, vamos a echar la vuelta para atrás ¿Dónde está metida esta mujer, tío? Es que nuestra novia, ¿vale? Está un poquito con depresión ¡Quieto ahí, que está aquí! ¡Cari, ¿cómo estás? ¡Joder, está fatal, eh! Mírenla, mírenle Mírenle los ojos Que tiene lo que es el rímel, loco Lo tiene ahí como corrido Vale, está la pobre Está súper triste, tío Es que esta pérdida, tío Nos ha afectado mucho a todos, ¿eh? Vamos a decirle si se quiere venir con nosotros, Cari Cari, ¿te quiere venir con nosotros? ¡Uy, quieto! Que me quita la cabeza, tío ¡Joder! Vamos a decírselo ahora ya por las buenas Cari, mira Vamos a dar un paseíto ¿Te vienes o qué? Me cago un día, tío Ya me está diciendo Motherfucker, tío Ya me está mandando el carajo Está muy en medio de arla Os lo digo en serio Cuando uno lo muerece por así Es en medio de arla, tío Que le dé el aire Que se ponga, yo que sé Vámonos, tío Vamos a coger nuestra moto, ¿vale? Ahí está Y ahora ya sí que sí Ahora tengo yo ya un cabreo, tío De cojones, tío Con el primero que me cruce Verá, la voy a formar Ya tengo ganas de formarla yo hoy, tío Bueno, vamos a hacer una cosa, ¿vale? En el día de hoy Vamos a primero a visitar a nuestro padre, ¿vale? Así que vamos a salir de aquí con cuidadito ¿Qué cojones cuidadito? Yo me voy a hacer aquí un caballito Vámonos Vámonos ¡Uuuuuh! Y casi que esta estrella hace con nosotros Si me llega a ver, dao, se lía, ¿eh? Miren, miren lo que anda esta moto, ¿eh? Gente Miren lo que anda la moto Que estamos tomando un montonazo, loco Mira, 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 mira Ahí picando acelerado, tío Está quedado revolucionado, escucha Tope, loco Bueno, voy a poner un poquito A la primera persona aquí en la moto Porque cerca mucho de vosotros os gusta Y todos me estabais pidiendo una moto Aquí la he mostrado, tío Tenemos esta llamada que es una pasada, niños Yo creo que es una llamada, ¿vale? No me he pillado muy bien, pero creo que sí Creo que es una llamada, sí Bueno, gente Estamos ya aquí en el cementerio, ¿vale? Vamos a buscar la entrada Que en verdad me la voy a hacer por aquí Por lo alto de la acera, ¿vale? Ahí, bueno Por la acera no Por encima del césped, tú No va a ir al jardinero El que cuida del césped Se tiene que estar cagando en mi padre, tú Bueno, gente Ya hemos llegado aquí, ¿vale? Y yo voy a hacer un poquito el bestia Así que me voy a meter por aquí Ahí está, con mucho cuidadito Y nos vamos a ir a visitar la tumba de nuestro padre Porque todos los días, pues Quiero venir a verlo, tío Bueno Ya estamos aquí Bueno, os quiero mostrar una cosita Que lo vais a flipar Porque se la ha metido nueva Ahí está, mira, mira Toma, loco Alarma y todo, niño ¿Ha visto? Alarma en la moto Bueno, alarma en cualquier vehículo Vente Ahora ya nuestro coche se cierra Se abre en la caña, tío Bueno, ya estamos aquí, ¿vale? Aquí está enterrado nuestro padre Todo el que quiera venir a verlo Puedo hacerte una foto Mandármela por Instagram Y etiquetarme ahí Y Vení aquí, tío Con vuestro GTA Y veis a mi padre aquí Que está aquí, compadre Que estaba ahí El pobrecillo El anelito Madre mía Bueno, gente Ya hemos cumplido, ¿vale? Ya os he mostrado aquí Donde está nuestro padre enterrado Ya ustedes saben Y nos vamos, ¿vale? Ahora nos vamos ahí, ¿vale? Vamos a coger nuestra moto Porque Resulta que hemos quedado Con nuestro compadre Paul, ¿vale? Que ya llevo unos cuantos capítulos Sin salir Pero hemos quedado con él No, mi niño He visto cómo Joder, loco Es que es una pasada, tío ¿Ha visto cómo se escucha la moto, tío? Cuando arrancamos la moto Es lo mío, tío Esto de la alarma La verdad que está súper bien, compadre Porque así nadie nos va a poder robar la moto Porque ya me ha pasado más de una vez Que he dejado el coche a la moto en algún lado Y ha venido un listillo, ¿sabes tú? Y me ha quitado el coche Y me he tenido que ir andando Me he tenido que sacar el truco ¿Tú me entiendes? Y sacar la moto al coche La verdad que te hacen toda la faena Bueno, gente Vamos a salir por aquí Por esta puerta mismo ¡Sorpresa! Quieto, parece que dijo algo, ¿no? Este tío, ¿no? Yo estoy hoy Vaya, estoy fino filipino, tío Tengo una gana de dar la argue Bueno, gente Ahora ya sí que sí Nos vamos ahí Vamos a darle caña a la moto Y nos vemos en un plis-plas Porque hemos quedado con Paul Walker, ¿vale? ¡Uh! ¡Lol! Que hemos ido a comprar unas cositas, ¿vale? Hemos estado dando una huertecita Y ya se ha hecho de noche Y ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a ver a nuestro compadre Como os he dicho Porque él está en una fiesta Aquí en la playa, ¿vale? Muchos de vosotros me estabais pidiendo Por Instagram y por las redes Que hiciéramos una fiestecita en la playa Y que la música saliera de un coche En este caso no va a salir la música de un coche Pero bueno Aquí hay equipo de música DJ El caso es que vamos a buscar Nuestro compadre Paul Que tenía una noticia que darnos, ¿vale? Vamos a ver qué tiene que decirnos, tío Vamos a ver a nuestro compadre Paul Walker, hermano Yo no lo veo por aquí, tío Madre mía Qué fiesto, ¿no, loco? ¡Uh! Bueno, gente, ya han visto ustedes Qué pedazo de fiesta Ahora toca de buscar a nuestro colega Vamos a ir preguntándole a la gente Yo no me voy a ir por ningún lado, hermano Oye, socio Conoce al Paul Ese tío está todo ciego, tío Este tío no me hace ni caso Vamos a seguir preguntando por aquí Vamos a preguntarle a este Que tiene pinta de conocerlo Oye, tú Oye, tú Es quieto que está aquí Quieto que está aquí nuestro compadre ¿Qué pasa, tío? Madre mía Quieto, pero esto que es, loco ¿Qué pasa, Paul, tío? Bueno, nuestro coleguita Paul, ¿vale? Ya ha hablado con nosotros Porque se había entrometido ahí una mujer Y nos ha dicho que nos dirigíamos Hacia este hombre, ¿vale? Hacia este hombre de aquí Por lo que se ve, este hombre Es un jeque árabe, ¿vale? Este tío tiene mucha pasta Yo no sé qué cojones hay Pero si os fijáis Tiene seguridad ¿Qué pasa, tío? Aquí vengo a verte tú Me ha mandado mi coleguita Paul Lo conoces a él, ¿no? Al parecer este hombre Necesita hacer un trabajito Así que vamos a hacerlo, ¿vale? Diga a usted que necesita, caballero Bueno, madre mía ¿Cómo estamos, compadre? Que estoy todo reventado Del fiestonazo Que nos hemos pegado Mírame cómo estamos todos, loco Hemos quedado nosotros solos, tú Bueno, ya estamos bien Socio Entonces, ¿qué? Que me voy para Dubái, ¿no? Cusa, Paul, hermano Yo voy a coger ya el avión Voy a coger el avión ya, tú Cusa, este tío no se levanta ni a palo, hermano Este tío está todo reventado Bueno, lo que nos sabe nuestro coleguita Paul Es que se va con este hombre para Dubái Y nosotros nos vamos ahí Así que vamos a coernos un vuelo a Dubái Y nos vamos volando Eso sí, tenemos nuestro jet privado Bueno, el de nuestro padre Y lo vamos a coger Así que nos vemos, Paul, hermano Voy a coger el jet privado Que me lo tienen ya preparado Ahí está Y nosotros nos vamos a dirigir Hacia el airport, ¿vale? El aeropuerto del 15 Oye, mira que no le eché la alarma a la moto, tío Hasta a puntito alguien de llevársela, tío Porque se ha tirado toda la noche ahí Y esto es que se la lleva Cualquier borrazo tú se la llevas Y nos quedamos sin moto, tú Bueno, me voy a salir de aquí Con mucho cuidadito Porque vaya a venir alguien ahí Que no se haya levantado todavía Uy, loco Madre mía Bueno, gente, vámonos Y ya estamos aquí en el aeropuerto, tío Ya estamos aquí Somos unas máquinas Te lo digo de verdad, ¿eh? Hemos llegado en un santiamén, loco La verdad que me he quitado el cajo Porque hace una calor Tú, hace más calor que en invierno Tú me entiendes, ¿no? Así que, bueno Vamos hacia nuestro hangar Que ya le he llamado a esta gente Para que me lo preparen Y nos vamos a dirigir hacia Dubái Muchos de vosotros me estaban diciendo Que, por favor, viajáramos a Dubái Y, de hecho, lo vamos a hacer hoy Y nada más y nada menos Que para hacerle un trabajito A un jeque árabe, ¿vale? Ya estamos aquí, loco Ya hemos llegado Y aquí tenemos nuestro jet privado Que la verdad es una pasada Ahí tenemos gente trabajando Están ahí trabajando en arreglar Y reparar avionetas Y todo el tema, ¿tú me entiendes? Vamos a ver Hemos salado al malamoto Vaya a ser que esta gente se la lleven o algo Vamos a hablar con un señor de aquí A ver si tienen ya el avión preparado Han hecho la gasolina Caballero, buenas ¿Qué dices, tío? Perfecto, compadre Este hombre lo tiene todo punto caramelo Este tío es un máquina Bueno, este hombre Nos ha rellenado El tanque de la gasolina Del, bueno Del queroseno Que es lo que usan los aviones Y podemos ya viajar tranquilamente Así que cojones Que dura está esta puerta, tío Me acabo de partir de Ahí está Vamos a darle caña a nuestro avión Que nos vamos para Dubái Tu hermano Esto es la caña, hermano Mira, 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 mira No tengo ni puñetera idea De cómo se pilota este cacharro Pero lo vamos a intentar Tú me entiendes No, mi padre Si era buen piloto Pero yo Yo estoy si un galeto Os lo digo de verdad Mira, mira Como tengo el avión Por Dios Miren, miren Gente Gente Despegamos en 3, 2, 1 Ahí estamos despegando Madre de Dios Uuuu Ven Loco Ahí vamos a recoger El tren de aterrizaje Vamos, ¿qué nos pasa esto, tío? Que no recoger Ahora, loco Ahora ya ha recogido El tren de aterrizaje Y ahora ya sí Que sí, estamos en el aire ¿Vale? Hemos conseguido despegar Sin pegárnosla Porque esto es súper importante Ahora, lo más importante Ya no es esto Lo más importante Es esta vez aterrizada Así que vámonos para Dubái, gente Y nos vemos en un pli-pli Loco que estamos ya aquí Compadre Mira, mira La palmera de Dubái Niño Uuuu Esto es una pasada El Burkhalifa, hermano Bueno, gente Ya estamos aquí Miren Ya estamos en Dubái Y Dubái ya sufrió Unas reformas ¿Vale? El Dubái ahora está más completo Antes no tenía estos puentes Y ahora ya sí que tiene puentes Y se comunica todo Dubái entero ¿Vale? Joder, loco Qué pasada, tío Esto es lo mejor que me puede estar pasando Vení aquí de vacación Aquí hay lujos Coches, mujeres Cazas Esto es la caña, hermano Madre mía Esto sí que igual Por lo que veo Esto sí que igual, hermano Por las fotos que vi de mi padre Mi padre sí se vi unas fotos En lo que viene siendo este estadio Qué máquina, tú Bueno, gente Ya estamos casi a puntito Llegar al aeropuerto de Dubái Así que lo que vamos a hacer Es que vamos a aterrizar Y vamos a darle caña Porque esto Esto ya es lo más peligroso Tú me entiendes, ¿no? Cojones, tío Que se ha puesto una tormenta de arena Niño, que se ha puesto una tormenta de arena Encima de que Encima de que somos malos para aterrizar ¿Vale? Ahora encima con tormenta de arena aquí Esto es lo que tiene Dubái, hermano Esto es chunguísimo Vamos a ir despacito Vamos, vamos, vamos Menos más, niños Menos más Miren aquello de allí Sí, 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 sí Aquello de allí es Dubái Pero se ve un pijo Tú me entiendes, ¿no? Hay tanta arena Estos son tormentas del desierto Tú me entiendes, ¿no? Aquí no se ve un carajo Yo creo que vamos a tener que aparcar por aquí ¿Vale? Según nos han indicado Desde la torre Tenemos que aparcar aquí Ahí está No ven, niños Qué pecha de horas de vuelo Loco Tengo los pies Tengo los pies dormidos, tío Bueno, gente Ya estamos en suelo de Dubái Esto es una pasada Aquello es Dubái, ¿vale? Sí, aquello es Dubái No se ve nada Pero es Dubái Vamos a ver qué quiere este hombre Vamos a saludarle Me parece que este hombre trabaja aquí Está esperando para recoger nuestro avión Hola, ¿qué tal? Este tío Un máquina, tío Te parece el que estaba allí, ¿eh? Compadre Parece que te ha teletransportado Esto es un máquina, tío Bueno Vamos a dejar a este hombre ahí Que va a aparcar nuestro avión Y nos ha dicho que pasemos por aquí Porque nos tienen un coche para nosotros, ¿vale? A nuestra petición El que queramos elegir, ¿vale? Aquí venimos con carta, hermano A la carta Podemos elegir Somos los mejores Ahí os estoy mostrando Lo que es el aeropuerto de Dubái Miren qué pedazo de avión, ¿eh? Miren lo que es la terminal Es súper grande, loco Es una pasada, tío Bueno, gente Aquí estamos donde los coches, ¿vale? Al parecer este hombre Era amigo de mi padre, ¿vale? Así que vamos a ver Vamos a elegir Porque es que Aquí hay muchos cochazos, ¿eh? Ahí están viendo ustedes Toda la gente que está esperando Para alquilarse coches de estos Y nosotros como somos Coleguitas de este hombre Pues nos lo vamos a alquilar Ahí está Bueno, este hombre Era José, ¿vale? Muchas de vosotros lo conoceréis Aquí en la serie Y este hombre Mira, tío, compadre Que nos va a dejar elegir El coche que queramos La verdad que me cogería Este Lambo Pero hoy la cosa no va de Lambo Hoy la cosa va con este Ferrari Que la verdad Es un 488 pista Que la verdad Está súper guapo Está súper guapo Lo voy a mostrar Ahí está Mira, mira, mira Ya tenemos la llave, niño Joder, loco Esto es una pasada, tío Bueno, gente Tengo que decir Que el ganador de la matrícula Fue Sebas Aquí tienes tu placa máquina Muchas gracias por participar Lo de la placa Aquí tienes tu nombre En el capítulo de hoy Bueno, espero que te guste La verdad Porque este coche Es un pepinazo Ahora lo voy a mostrar Miren, miren Cómo se levanta la capota, tío Una pasada Decirlo, tío Una pasada Encima este coche es Haddon El sonido lo tiene Súper guapo El cuenta kilómetro Miren el volante Lo que esto no tiene desperdicio, tío Joder Es una pena que haya tanta niebla Porque no se aprecia bien aquí las cosas Pero Sí, señor Esto es un carrazo Así que Vamos que nos vamos Muy niño Me encanta como se escucha Bueno, vamos a salir de aquí Porque tenemos que irnos rápido Que hemos quedado con Paul Walker Que me ha dicho que él ya ha aterrizado Y está ahí esperándonos, ¿vale? Vámonos, tío Y con este coche corre, ¿eh? En segunda y 150 casi, ¿eh? No vea, loco Quieto, la poli, tío La poli de Dwight Qué chunga, ¿eh? Esta gente, mira Con un hammer, hermano Esta gente Te sacan el hammer Te sacan el lambo Joder, loco Este mayor coche Madre mía Cómo corre este coche, tío Bueno, vamos a darle caña de la buena Y nos vemos en un pli-pli Porque tenemos que quedar con Paul Walker Tenemos que recogerlo Así que Vamos, que nos vamos Que vámonos, tío Luz, ven, niño Qué pasada, tío La verdad que este coche corre muchísimo, ¿eh? Os lo digo de verdad, ¿eh? En segunda Y coge 150 Esto no es normal, tío Bueno Ya estamos casi a puntito De llegar a lo que viene siendo El sitio donde hemos quedado Con Paul Walker Yo creo que está ahí Vamos a pitarle Paul, ¿qué pasa, tío? Ey Mira el tío Que está ahí haciendo ese surfi Hermano Y no nos hace ni puñetero caso, tío ¿Qué dice, Paul? Vamos a saludarla A ver si hace algo, colega Anda, hijo Menos más Que ha dejado el móvil Bueno, gente Aquí Vamos Que nos vamos Aquí nuestro compadre Ha flipado con el coche Y ya lo hemos recogido Esas personitas que están ahí Pasando una calor, gente No se ve ni gente por la calle Porque aquí estamos A más de 50 grados A la sombra Tú me entiendes, ¿no? Aquí esto es morirse por Dios Porque es que Es que es insufrible No se puede una balada del coche Yo porque tengo el aire En el 5 Y por eso lo llevo descapotable Si no me muero yo aquí Tú Ahora dentro de una mitad Le vas a subir la capota Porque si no nos vamos a morir Loco Qué niño Cómo corre el coche este, tío Bueno, gente No he dicho a dónde nos dirigimos Pero nos dirigimos Hacia un palacio De un jeque árabe ¿Vale? Del jeque este Que hemos estado con él En la fiesta Así que nos vamos a dirigir Hacia su palacio Que está aquí Este es uno de los palacios ¿Vale? Este tío tiene más Tiene un palacio súper chetado Pero este es uno pequeñito En el cual está haciendo ahora Una fiesta Así que miren, miren Miren qué pedazo de palacete ¿Vale? No, vean, loco Tú puedes decir que no encontremos Aquí a Dominguero ¿Vale? ¿Te imaginas, tío? Que no encontramos a Dominguero ahí Madre mía A Dominguero un cráter Bueno, gente Vamos a echarle aquí Nuestra capota Nuestro cosazo Ahí está La alarmita Que esto es lo que más me mola, tío Vamos a echarle la alarma ¿Qué pasa? Ahí está Bueno, lo más molón Es que se le iluminan los faros, ¿eh, tío? Oigan, molaría de que los faros de adelante Parpadeacen, ¿eh? En plan como los coches de Cristiano Ronaldo Y todos estos coches Que eso parte la pana, hermano Bueno, ya están viendo ustedes Esto es la caña, tío Miren, miren, miren Que es vista Miren que es vista El edificio ahí Súper gigante Ese Al Burkhalifa Que es una pasada Madre de Dios, loco Bueno, este jardincito Está súper bien cuidado Suelo de marmo Esto está todo chetado, gente Si quieren saber Cómo es este palacio por dentro Dejenlo ahí en los comentarios Porque pueden Que en el próximo capítulo Entremos en este palacio O incluso En uno más grande todavía Quieto ahí, loco Aquí tenemos un fotocall Esto Esto está muy serio Está muy, eh, señora Usted tiene que ponerse un poquito de chispa Vamos a echar un bailecito ¿O usted qué dice? A ver si lo encuentro Lo del baile cojones Que me he liado Ahí está Ya, me está flipando la muchacha Mira, mira Me saca el móvil y me graba Vamos a hacer un bailecito Que graba ahora este hombre Y mira, ya está flipando esto, hermano Ya nos lo hemos llevado al bote Al bote, hermano Mira, zartándito Bueno, gente Vamos a seguir con lo nuestro Que nosotros no hemos venido aquí a liga Nosotros hemos venido aquí a trabajar A Dubái, al trabajo Así que ya está aquí este hombre El jeque Quieto ahí Están viendo ustedes Esto es una fiesta, hermano Por todo lo alto, tío Vamos a ver qué quiere este hombre Hola, muy buena Bueno, el polvo Madre mía ¿Qué pasa, tío? Ay, mi compadre el polvo Bueno, nos ha hablado la mujer del jeque, ¿vale? La mujer Madre mía Si la mujer del jeque Bueno, ya han visto ustedes Nosotros tenemos aquí DJ Tenemos que hacer unas cuantas cosas Nos ha explicado este hombre aquí Y al parecer tenemos que quitarle la llave de un coche a un tío Así que vamos a decirle a este tío Que suba la música Socio, sube la música Joder, cojones No la subió nada Me cago en todo, viejo Y yo, dale voz a la música Que reviente Que no se escuche ni un coche cuando lo arranca Ni un Ferrari Dale volumen a eso Ahí está Esto ya es otra cosa, hermano Esto ya es otra cosa Bueno, vamos a rimarnos a este hombre Porque al tanto este hombre Le roba el petróleo a nuestro jeque ¿Vale? Al jeque este Así que vamos a quitarle las llaves De su Ferrari Su Ferrari favorito Y se lo vamos a poner todo Ahí voy a quitar la llave Sin que te dé cuenta Ahí Ya le he quitado la llave, hermano Ya le he quitado la llave Tenemos la llave del coche De este tipo Bueno, gente Que tenemos la llave del coche De este tipo No se ha dado ni cuenta Esto te pasa por robar las jeques ¿Qué qué? Ya tengo la llave del coche, máquina Usted me dice Perfecto Sin problema Bueno, ya han escuchado ustedes ¿Vale? Este hombre Nos ha dicho Que llevemos el coche A un sitio ¿Vale? A dos calles más para allá ¿Vale? A tirarlo por una rampa Hermano Esto va a pegar un zumbío Oye, todavía está tirado aquí Echándole fotos a la titi Madre mía Pues es bueno, gente Aquí van armados Aquí van armados Aquí no se pone nadie tonto En el palacio Lo dicho Dejadle a los comentarios Si quieren ver palacio por dentro Porque la verdad Que va a ser lujo máximo Pantera por todos lados Esto es la caña, hermano Esto es la caña Bueno, vamos a buscar coches Al parecer es un Ferrari Debe de ser este Porque solo hay dos, loco ¿Qué pasa, tío? Tú sabes Tú como si no fuera visto nada Bueno, tenemos la llave Vamos a abrir Ahí está Lo hemos abierto Locos, somos los mejores, tío Y esto, loco Ahí Ahí está Ahora ya sí Ya se nos ha abierto el coche Y nos vamos, niño Porque tenemos que lanzar este coche Al carajo Tú me entiendes, ¿no? Y aquí este tipo va a hacer la vista gorda Como si no fuera visto nada Y tenemos nuestro Paul Walker Que está vigilando Es un máquina, tío Se esconde detrás de la palmera, tío Qué maquinón Vamos que nos vamos Pues loco Tengo que decir que el Ferrari Este también anda, ¿eh? Oh, Lines, tío Bueno, niño Bueno, por esta calle no es Debe de ser por esta, tío Vamos a darle caña de la buena Porque, bueno Antes voy a hacer una visual Tú me entiendes Porque no puede ser Que se forme Tangaí, tú Así que Vamos a hacer una visual Como andar coche, ¿eh, niño? Bueno, al parecer, gente Tenemos que lanzar el coche Por esta rampa Y dejarlo caer Contra la playa Que hay justo abajo, ¿vale? Así que Se va a liar, ¿vale? Se va a liar Tú puedes decir que yo me parco un hombro Pero Lo vamos a hacer, compadre Vamos, vamos Bueno, yo supongo que este Será el primer trabajito Vamos, eh Como me la has hecho, tú Ahora ya sí que sí Vamos a darle caña, gente Vamos a darle caña Como andar coche, Paco Vámonos, 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 vámonos ¡Buah! ¡Uh, loco! ¡Madre mía, tío! ¡Qué hostiazo que hemos pegado, niño! ¡Joder, el coche como ha volado tú! ¡Ha explotado tú! Ese hombre Eso le pasa por robarle petróleo A nuestros jeques Ahí están viendo ustedes Voy a mostrar a ver Dónde ha caído el coche Bueno, el coche ha caído en el mapa Pero ha explotado ahí Conforme ha ido pegando por todos lados Mira, hay piezas del coche por ahí Ardiendo todavía ¡Jolines, loco! Yo espero que ganemos un buen dinero Con este trabajo, ¿no? ¡Me cachen la maja! ¡Qué fiesta, niño! ¡Nube! ¡Nube, niño! Que está aquí ya esta gente Bueno, esta gente Han venido a revisar Si hacíamos nuestro trabajo bien ¿Qué pasa, hombre? ¡Joder! No me digas eso, loco Que tenemos más trabajo ¡Uh, men! Chocazo 5, tío Bueno, loco Ya han escuchado ustedes Este hombre Nos da más trabajo Socio, no te preocupes Tengo como irme Ahí ha venido mi compadre, el Paul No te preocupes Muchas gracias, tío Bueno, este hombre nos quería llevar Pero yo le he dicho Que nosotros nos vamos Con nuestro coleguita Paul Porque ha venido aquí a recogernos Ya han visto ustedes, gente Nos ha dado más trabajo, ¿eh? Esto va a ser la caña de España, tú Bueno, la caña de Dubái Bueno, Paul Zúbete al coche Lo que más me mola de este coche, tío Es lo de la capota, tío Es una pasada Como se ve, como se recoge Es la caña Madre mía Bueno, vamos a darle caña de la buena Y nos vamos a regresar a la fiesta Porque, madre mía Ahí está este hombre mirando Supervisando Que no quede ni un tornillo sin que más Bueno, vamos a darle Aquí un pizotón al gas Niños, no ve cómo corre esto Jolines, tío Y lo dicho, gente Vámonos para la fiesta Y vamos a disfrutar De lo que queda de día, niño Porque es que se va el día, tú Y no hemos disfrutado nada Hemos estado más trabajando Vámonos Bueno, gente Hasta aquí nuestro pedazo de vídeo Ya que los cascos se van al carajo Hasta aquí nuestro pedazo de vídeo Espero que os haya gustado mucho, ¿vale? No olvides de apoyarlos Con tu pedazo de like No olvides de suscribirte al canal Y no olvides de compartir este vídeo Con todos tus colegas Para que se vengan aquí Y que me sigan también todos en Instagram Y que todo esto se forme aquí Un cipote increíble Y bueno, hasta aquí Y nos vemos en el próximo capítulo Mientes ¡Suscríbete!